Nos enlazamos una vez más con el periodista Marvin García, como él lo mencionaba hace algunos instantes, desde las 2 de la mañana empezaron a reunirse en algunos puntos en Honduras. Marvin, una vez más, muy buenos días, actualízanos. Buenos días, compañero, buenos días, amigos de Televidentes. Nos encontramos en territorio hondureño, acá en la frontera de Corinto. Como usted puede observar en este preciso momento, únicamente agentes de seguridad de ese país centroamericano se encuentran a la expectativa si se acercan más caravanas o más personas de ese sector. Como pueden observar, algunos prefieren retornar a su país de origen para no continuar. Caballero, ya no van a continuar el retorno. ¿Qué hicieron los demás compañeros? Ahí vienen, ahí vienen la mitad ahorita. ¿Ya le van a retornar entonces? Si yo lo permito, ahí vienen, toda la mitad vienen ahorita ahí porque están los militares allá que no... ¿En dónde fue donde les dijeron que... En Puerto Barrio, ahí nomás. Ajá, ¿y les dijeron que no siguieran? No, ahí está, me entiendes, ahí está cerrado. ¿Y les dijeron que no les iban a permitir entrar más a Guatemala? No. ¿Qué les dijeron? Que está prohibida la entrada por los gobiernos, y no una afirmación de allá que no podían entrar sin permiso, sin nada. Sobre nuevas disposiciones presidenciales. Así es, así es. Bueno, caballero, buen retorno. Amigos sedentes, de esta forma están retornando algunas personas hacia Honduras luego de tratar e intentar de llegar a cumplir con su sueño americano. Bueno, como usted puede observar, lo decíamos, es parte de la seguridad de acá, de Honduras, mientras que si nos ponemos del escenario del ingreso hacia la frontera con Guatemala, no se encuentra ni un solo agente de la Policía Nacional Civil, pese a que existe una restricción para que puedan ellos mantener a la expectativa el cierre de esta frontera para evitar que más migrantes hondureños ingresen a territorio guatemalteco. Únicamente la movilización de agentes de la Policía Nacional de Honduras, como usted lo puede observar en este preciso momento, la revisión de altos mandos que están llegando para revisar. Lo que sí es cierto es que varias personas hondureñas están retornando, y como ustedes escucharon, por parte de elementos del Ejército de Guatemala, le han indicado las nuevas restricciones, la prohibición que existe para ingresar a territorio guatemalteco y no continuar con esta marcha que ellos integran esta nueva caravana de más de 5 mil hondureños quienes iniciaron este nuevo reto para poder llegar a buscar un nuevo futuro, nuevo empleo en los Estados Unidos. Así el panorama, acá en la migración y en esta aduana de Corinto, como lo podemos ver, el puesto fronterizo de Corinto, donde nosotros nos encontramos en la Unión Aduanera Guatemala-Honduras, tal como lo lleva usted en su pantalla. Acá podemos observar también que están ingresando los agentes antimotines de la Policía Nacional de Honduras, tienen sus escudos por si eso, de que si se acercan más emigrantes hondureños, ellos podrían someterlos al orden e indicarles que ya no hay ingreso a territorio guatemalteco. Marlon Hidalgo, en cámaras, yo soy Marvin García, continuaremos desde acá, desde la aduana de Corinto, en el departamento de Izabal. Volvemos a Estudios Centrales. Muy buenos días, Marvin García, muchas gracias también a Marlon Hidalgo por este reporte. Tenemos, por supuesto, lo que está sucediendo minuto a minuto. Nuestro equipo está integrado de frontera a frontera. Estamos tanto en la frontera con Honduras, el equipo con Marvin García, como el equipo con México, que la frontera también para verificar cualquier movimiento y usted sea el primero en enterarse. Esta cobertura en equipo. 7 con 33.